Allí siempre con el auténtico original Ya nos acompaña mi canal Beto Nalgotas Un saludo pa' la banda Sibonera Llego la banda de la Panditlán Ahora, chulo ese sabor Con la voz de huevos Esta noche la banda de la Colonia Pencil Ya nos acompaña mi compadre Cachaito El sonido Cachaito Así iniciamos Ahora Esos tambores para mi canal El Tirantes Y El Pasito Tirantero Ya saca mi pelea Ya vi sus coquedos Ahí está Beren la Santa Brosita Un saludo con la voz de huevos Hasta la Colonia Don Juárez El Jiménez y Gadi Y su esposa La tía Pago Ya le enviamos un saludo A mi gran amigo Abelito Reyes Y Don Pillo Un saludo perrón para Don Chava Sonido Boricali Ya nos acompaña Hugo Sonido La Cosa Con la voz de huevos El proyecto llamado Pai Ahora Ya llegó la banda de la Colonia Arenal Quiero mis aijados de Cachita Ya llegó Memo Amante de la Noche Ya llegó Memo Amante de la Noche Este saludo perrón que nos está escuchando en Cachita Los Lalo Soto La Padrinomanía Porque somos La Padrino Estrella Manía de corazón Ahora Jorge el Doble el único y original Ingeniero de la Salsa Puro Cidad Mesa Ya llegó la Cozadera Aquelito la Cozadera Oh my God Venga Memo Amante de la Noche Ya llegó César, mi tocayo Ese Chachita Jelly Siempre con el sello Perrón Ven en la Corrión para Paco de los Reyes y Sacalco Memo Amante de la Noche Carlos España Jove Castillo Chucho de las Doctores Irving Camacho Toda la combinación perfecta Para el famoso camello Venga el sonido de la identidad Y con Pai Pai Sí Toda la banda de los cachorros Ejército Contestionalista Ya llegó la banda de la C4 San Pedro el Alto Toluca Siempre apoyando a Proyección Estrella de Corazón Ya llegó el Pugar Rock Gully Desde Houston Vega Producciones Omega Allá nos vemos próximamente en la Unión Americana Producciones Omega Para Villa Antidiana Venga el acordeón Ahí está mi banda de Zidaneza No podía faltar Oye Alejandro Perea Desde el cielo Chula ese sabor Ya llegó el chorizo de la Colonia Práxito Ahora Ya llegó Vero Ya llegó Vero Matos borrachos Para el Poca Luz Bicarnal Hasta el cielo Ellos son los vapas Unidad Legaria Allá en la Colonia Pensil Lagos y Juárez 190 Van a reclusar Puro reclusorio Orieste Ahí está para la gente Los chipiturcos Kilómetro 28 Mi canal de Lorejas Venga Eli y el Chachita Mi tocayo César Último acordeón Último acordeón Porque se acaba La Proyección Estrella Maní Así iniciamos Suavecito Mi padrino Ramón Rojo Sonido La Changa Mamachanga Kuducho Chula el sabor Ahí está para todo Amistad Pénico Sí El oso El oso Venga bonito Ahí está para mi tía Rosy Lupe Luis Egrines Ya nos acompaña Miss Colombia Miss Colombia Que sabor Para mi gran amigo Lalito Sonido Fanático Lalito Sonido Fanático Y sus acompañantes Palpiolín Ahí está el caballito Toda la banda De la colonia Bondolquito El oso Ahí le va bonito Acabe el acordeón Ya llegó el parruco de Toluca Toda la banda maldita De la cola Tlacomulco En el estadio olímpico Jóvenes Amigos míos Hemos iniciado Con una cumbia bonita Con una cumbia sabrosa La proyección estrella Manía Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí Bueno mis amigos Un placer Estar iniciando Estar iniciando Estar iniciando este Un lindo programa Maravilloso Quieren enviarle un saludo Para Toño Villanita Y su hijo Germán Que hoy Vienen desde San Vicente Chicolapa No es un placer Queremos enviarle un saludo A toda la gente Que nos acompaña Los hilos de baile Que están presentes Para mi canal Tavos Sonideros Y vámonos amigos míos Vamos a continuar adelante Con algo de la música De la música bonita Que hoy Pues hemos preparado Para la gente bailadora La gente gozadora Jóvenes que se va La rueda Bonito para la gente bailadora Para mi canal de caneíto Que está presente La gente que nos acompaña De la colonia Por venir Para mirar amigos Sonido La cosa Allá en la cual Es para Tindrán Suéltale bonito Se llama El Buñuelo de María Para sonidos Acáce Ahora ¿Qué está haciendo San María Que yo la he estado Vigilando Princesita Hasta María Pues dejando contigo Desde el Chimalhuacán Muchas felicidades Calabanza Consuelo Niños pobres Y ganar la garra Se ha llegado a Zapaní Jamás A María Proyecto Juárez Hasta María Proyecto Juárez Hasta María Toda la banda C4 San Pedro Y la Totoluca Se nos vende Tostadito De acabados De amasar Como dice ahora Se nos sirve Caliente Marco de los Reyes Isaacal Comemos malte de la noche Carlos España Toma el cancillo Chicho de las dos cores Y amasar Irving Camacho La combinación perfecta Amasa María Sonido Candy Amasa Amasar Como hielos de María Todos los quieren comprar Pregúntaselo a Sofía Que bonita rueda La que le ayuda a amasar Amasa María Amasa Amasa María Amasa Amasa María Amasa Amasa María Sonideros La policía La policía Venga suave dice Amasa María Amasa Amasa María Amasa Amasa María Amasa Amasa María Amasa 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 Venga suave Miss Colombia Como dice Amasa María Amasa Amasa María Amasa 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 María Amasa 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 Amazpa María 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 Jóvenes, amigos míos, de la música bonita para bailar. Richie Ray and Bobby Cruz. Jóvenes, comenzando esta bonita canción. Jóvenes, un gusto, un placer que la gente ya esté llegando, la gente esté gozando, la gente esté disfrutando. Y jóvenes, nos queda un tema más porque estamos a tres temas. Viene ya sonido la changa para que todos nuestros compañeros de trabajo le den la vuelta a ese lindo festejo de 39 años de historia, Proyección Estrella. Vamos a lanzar el primer tema de salsa. Una salsa que hemos seleccionado, una salsa que hemos sacado de la música del vinil. De la música sabrosa, para la gente salsera que le gusta la salsa aromática. Y este tema se lo dedicamos con cariño para mi carnal El Tirantes que como le encanta esta bonita salsa aromática. Escucha la letra, escucha el sentimiento, escucha lo que dice la salsita del amor. Ahí viene el sonido de la changa. ¿Cómo dice? Venga Torito. Lagos y Juárez, 190 bandas reclusas. Los mapas, unidad legaria. Quisiera gritar a los cuatro vientos. ¿Cómo dice? Necesito que te estoy queriendo. Todo comenzó, todo comenzó, solo como un hueco, no invité el amor, solo mis deseos. Y el amor llegó, sin ser invitado, yo no lo esperaba, pero me ha llegado. El amor, el amor. Seré el que bebe tu sueño, seré como tu perro piel. Venga tirate, mi Colombia. Grábalo bonito, Proyecto Soridero, la boteguita del sabor, la gozadera, Pegaso. Discos Kike, Toña y Yanita, oh my God. Si me dejas amarte, podré demostrarte, no hay mucho que te quiero, mujer. Inés Lupe, Rosa, Michelle, Iván. Ahí está para mi esposa Yanita y Michael Aitana, mi Caetana. Quien seduce a tu seré, en el marzo Nueva York para los niños Fowell. Quien es el ladrón de tus besos, quien te diga te quiero, mujer. Barrio de la Panty, mujer. Ahí viene la changa, Ramón Rojo Villa. Quiero, Cachaito, mujer. Gracias profesor Luisito Rey, lo hace posible. Luisito Rey. Comenzó como un hueco, me llenó de deseos, y sin ser invitado. El amor, en el amor, en el amor, en el amor, me hace ser como un niño. El amor, en el amor, en el amor, yo no sé qué voy a hacer, amor. Si perdiera tu querer, el amor, seduce todo tu cuerpo. El amor, en el amor, en el amor, en el amor, en el amor. El amor, en el amor, en el amor, en el amor, en el amor, yo no sé qué voy a hacer. El amor, en el amor, en el amor, en el amor, escucha qué bonita salsa. El amor, en el amor, confieso lo que yo sé. Este tema para el oye Beto, y donde estoy, allá en la colonia de tránsito. Le grito a los cuatro vientos, estos son mis sentimientos. El amor, me hace buscarte de noche, con ternura tú me amas. El amor, en el amor, 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 como dice. El amor, el amor, mujer, si me dejas amarte, seré. Como un niño a tus pies, seré. Venga, la salsa. Tirate. Luis Colombia. Seré como tu perro quiere, seré. Esa Greñas, no, chicas. La perra, el riquis. Cebollín. Quien te escriba en la piel. Y todo el personal, proyección estrella, gracias. Quien te diga te quiero. Toda la banda de Tepito. Quien se busca tu cuerpo. Mujer, si me dejas. Mujer, si me dejas amarte, yo podré demostrarte lo mucho que te quiero. Seré como tu perro quiere, seré. Toda la banda de Tepito. El ladrón de Tepito. El ladrón de Tepito. Bienvenidos. El ladrón de Tepito. Mujer, si me dejas amarte, seré. Mujer, si me dejas amarte, seré. Mujer, si me dejas amarte, seré. Te quiero. Mujer, si me dejas amarte, seré. El amor, comenzó como un juego. El amor, venga bonito, suave, dice. El amor, y sin ser invitado. El amor, el amor no me ha llegado. El amor, me hace ser con un niño. El amor, pido mucho cariño. El amor, yo no sé qué voy a hacer, amor. Se llama el amor. El amor, seduce todo tu cuerpo. El amor, y te da lo que deseas. El amor, el canto. Échale bonito, dice. El amor, frescura en la primavera. El amor, 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 Dios fresco. El amor, amor, por amor, cantemos que el amor. Es amor lo que te... Así bonito, suave. Amor para ti. Es Ivancillo de la Panamerihuana. Sentimiento a Salsa. Échale bonito, Proyección Estrella. Salséas, Balmario Olímpico. La Proyección Estrella Maní. El Estrellazo. El Amor, compiezo lo que yo siento. Para mi tocayo César, el tío Cervir, la organización Chipiturgos, el gando, me hace buscarte de noche, con ternura tuve, y tú deseas de nuevo, el amor en la mañana, el amor nace y se muere, porque el amor no es malo, pero si amas te verás, te durará mucho tiempo, Por eso te digo, que viva el amor, el amor, el amor, el amor.